¡Hola amigos! Ya soy Bravi y hoy os traigo una información de Mario Kart Tour Y es que chicos, hoy os traigo un avance de la que será la próxima temporada del juego Ahí estaréis viendo la temporada Yoshi, chicos Si se viene, ya vamos a hablar un poquito de cual serán esos circuitos que podrían llegar Porque al fin y al cabo el que nos han enseñado en pantalla ya lo conocemos, ya está en el juego Así que seguramente, o con bastante posibilidad, podría llegar un nuevo circuito También vamos a hablar de los posibles Yoshi que podrían llegar Y además de ver un poquito esos cambios y esas cosas que están haciendo en el juego De que estamos dándonos cuenta que en estas temporadas, que es lo que está ocurriendo en Mario Kart Tour Que está cambiando, pues de eso vamos a hablar también en este vídeo Así que chicos y chicas, antes que nada, antes de comenzar, como siempre os digo Invitaros a los que aún no estéis suscritos al canal a que os suscribáis Para perder ninguna noticia, ninguna información, ningún directo de Mario Kart Tour Si ya estáis suscritos, que le diga esa campanita para que notifique cada vez que suba cualquier contenido Dicho de todo, muchísimas gracias a los más de 12.200 champiñones del canal La familia crece, madre mía, una locura Gracias a todos los que estáis ahí uniéndose al canal Y dicho eso, estaréis viendo ahí de fondo Pues esa temporada de Yoshi con el circuito Yoshi La verdad es súper guay, pero ya lo conocemos Y queremos cosas nuevas Pues vamos a hablar para empezar Qué es lo que veo, qué es lo que me he dado cuenta Que está cambiando en el juego Ya estáis viendo, ya lo comenté en la semana anterior Bueno, en la temporada anterior En ese avance Cuando se nos presentó la del hermano Martillo Que ya estamos empezando a ver cambios No cambios las temporadas Cambios de que cada vez estamos viendo más esas temporadas Con los nombres de los personajes Enfocándose en un personaje en concreto Es como un cambio muy drástico A lo que vimos al principio Al principio veíamos como temporada Por nombre de Tokio, Nueva York, París Y cosas de ese estilo Veíamos temporadas de ciudades Mientras que ahora estamos viendo Temporadas de personajes ¿Por qué ha podido ser ese cambio? También hemos visto muchos cambios en el juego Al fin y al cabo Simplemente hay que fijarse que ahora las temporadas Que se juegan, los tours que son válidos Al principio antes eran varios A lo mejor ligas que estaban por la mitad A lo mejor antes eran ligas que estaban Por la mitad más o menos Por donde está la de Toad Y a lo mejor la de Toadette Mientras que ahora están cogiendo siempre Las dos o tres primeras Es decir, que están cambiando cosas Por ejemplo, también hemos visto Como ahora dan tuberías nuevas Tuberías gratuitas a la gente Incluso en el pase dorado están cambiando cosas Sí, constantemente esos cambios Y el cambio obviamente Que todos nos estamos dando cuenta Es como ahora Pues están haciendo temporadas de personajes ¿Por qué creo que pasa esto? Esto al fin y al cabo Es intuición mía De por qué creo que puede pasar esto Y es que simplemente quiero recordar un poco Que es lo que ocurrió Antes de navidades Ya muchos acordaréis Salió la temporada de Nuevo York Salió la de Tokio Salió así las temporadas Principales del juego Y hubo un vacío Seguramente algunos acordaréis Otro a lo mejor no tanto Pero hubo un vacío ahí Súper grande Que dejó de jugar mucha gente Sí, hubo un vacío ahí Como de una o dos temporadas Creo que fueron dos temporadas Si no recuerdo mal En la que prácticamente No hubo contenido De si fue casi refrito De las anteriores temporadas Sin prácticamente ni pilotos Prácticamente podías conseguir Los anteriores pilotos A los pases del pase dorado Le daban contenido que ya estaba Seguramente muchos lo acordaréis Sobre todo los que lleváis jugando Desde el principio Entonces yo creo que Lo que están intentando evitar Es precisamente eso Que haya ese vacío tan grande En las temporadas ¿Y cómo lo están intentando solucionar? Pues oye Tener en cuenta Que no es lo mismo Desarrollar temporadas Por ejemplo De Nueva York De Tokio De París Es decir Son circuitos Son temporadas Totalmente nuevas Que no existen en Mario Kart En Mario Kart En la saga en general Es decir Que están desarrollándolo Precisamente para este título Entonces yo creo Que de esta forma Desarrollando Lo que vendría siendo Temporadas de personajes Evitan eso Evitan ese vacío Entonces cuando vemos Por ejemplo Una temporada de Yoshi Sabemos que vamos a ver Muchos Yoshi Sabemos que va a haber Ya Yoshi de colores Sabemos que va a haber Algún circuito de Yoshi Caerá Entonces Es distinto Además Son Pueden tirar ahí De circuitos De pilotos Que ya existen Así pueden Coger por ejemplo Circuitos Como los que voy a comentar A continuación Que son circuitos de Yoshi Que ya tienen desarrollado Y al fin y al cabo Es verdad que tienen que A lo mejor Pasarlos al juego Tienen que transformarlo Pero ya está Ya está desarrollado Ya saben como va a ser Las rutas Ya saben como va a ser Todo el circuito Simplemente es como Digamos Pasarlo Y obviamente Crearlo Pero ya está hecha La base está hecha Mientras que En los otros circuitos En las otras temporadas Cuando era en Nueva York De Tokio Tienen que crearlo Digamos como de cero Entonces Yo creo que por eso Lo que están intentando Con este tipo de temporadas De nombres en concreto Es evitar ese vacío Por ejemplo Hemos visto Tanto ese vacío Como además Hacer que nos sintamos Oye Que además estamos recibiendo Mucho contenido Porque al fin y al cabo Es lo que nos ha pasado Con esta última temporada Con la temporada De los hermanos Martillo Al fin y al cabo Son cuatro hermanos Martillo Más o menos similares Y Oye Hemos sentido Que hemos recibido Muchísimo contenido Porque son cuatro pilotos Con cuatro habilidades Diferentes Pero al fin y al cabo Sigue siendo Son similares Aunque hagan cambios Y cositas entre ellos Pero son similares Entonces A la hora de ellos Desarrollarlos Es mucho más sencillo Que por ejemplo Si lo comparas A lo mejor A tener que hacer Un tour nuevo Entonces Lo que creo yo Que están intentando Conseguir Con todas estas temporadas De personajes en concreto Y la verdad que Oye Yo no lo veo mal A mi Me alegra Yo no creo que Hayan dejado De todas maneras De producir Tampoco Esas temporadas Esos tours De los países Simplemente Que creo que Esto digamos Que va a servir También para que ellos A lo mejor Pues puedan hacer Más cosas ¿No? Por ejemplo No es lo mismo Tener a lo mejor A todo el equipo O a prácticamente Todo el equipo Trabajando En hacer nuevos tours Que son más complicados Que a lo mejor Dejar a una parte Del equipo Haciendo nuevos tours Mientras que también Otra parte A lo mejor Está desarrollando Antiguos circuitos Y traer cosas Que ya existen Al juego ¿No? Entonces Yo creo que Por ahí va la cosa Y por eso Ahora estamos viendo Las últimas temporadas Bastante más contenido Del que estábamos viendo Hemos tenido el de Del Mario Bros Tour Que la verdad Oye Nos trajo dos trajes Muy chulos Trajes clásicos Lo es Como estáis viendo Trajes que ya existen Un Un circuito Que ya existía En el caso De los hermanos Martillos Igual También entremedio Nos metieron ahí Ese de París Que al fin y al cabo No lo llamaron De París Lo llamaron De Estela Entonces Y nos trajeron Solo un traje Pero como veis Ya usaron Ya el de París Que ya lo tenían Lo tenían hecho El de París Fue el de Londres Creo que fue el de París Si no recuerdo mal Ahora No creo Fue el de Londres Si no recuerdo mal Entonces Como estáis viendo Ya no es lo mismo Te vas metiendo Entremedio Uno Uno que a lo mejor O una pista Que son totalmente nuevas Pero entremedio Nos vas metiendo Pues este tipo de temporada Sé que me alarga un montón Pero bueno Sé que a muchos Os interesa también Esa cosa Ver un poco Cómo funciona Y yo creo que por ahí Van los tiros Seguramente Ahora Que circuitos Que Yoshi Creo que van a llegar Pues bueno Yo creo que en cuanto A circuitos Los más candidatos A entrar Pues obviamente Son circuitos de Yoshi Podría entrar perfectamente Las cataratas de Yoshi De Nintendo DS Podría entrar perfectamente El desierto de Yoshi Que se vio En el Mario Kart Super Circuit O incluso El valle de Yoshi Que lo vimos recientemente Aparte de ser de Nintendo 64 Que lo vimos recientemente También en Mario Kart 8 En 8 Deluxe Que se encuentra actualmente Un circuito Que es Con muchísimos caminos Que es una paranoia Pero bueno Son circuitos Que oye Podrían caer perfectamente El Mario El del Mario Kart 8 Está muy reciente Si podría caer Perfectamente Y son circuitos Tres circuitos ahí Que podría caer A alguno Que oye Ni tan mal En cuanto a pilotos Que se que también Es algo que os interesa Muchísimo Bueno que piloto Puede caer Que colores Podrá llegar A algún nuevo Mega Singular Realmente En cuanto a pilotos Tengo una duda Brutalísima Y seguramente A muchos Habrá pasado Lo mismo que a mi Al fin y al cabo Colores van a llegar Seguramente nuevos Os voy a Estaré poniendo la foto De lo que pasa En Mario Kart 8 Mario Kart 8 Deluxe Sale esa gama De colores para elegir El verde El azul El negro El rosa Entonces Alguno va a caer Pero pensar también Que no es el caso Como ha pasado Con los hermanos Martillo En el caso De los hermanos Martillo No existía Es decir El hermano Martillo No estaba Entonces han llegado Cuatro Han llegado como los cuatro Con Si han llegado como El hermano Martillo Y esos tres cambios de colores Pero en el caso de Yoshi Ya tenemos a Yoshi verde Y a Yoshi rojo Entonces Además de El Yoshi mega singular El Yoshi reno Entonces Mi Mi intuición Puede ser En que a lo mejor O a No No sé si Nos volverán a dar Esa posibilidad De conseguir A Yoshi reno Nos den la posibilidad De conseguir A estos dos Yoshi Y aparte Nos metan Un nuevo color O Por otro lado Nos metan A dos Yoshi reno Hay a dos A dos Yoshi De colores Si Tenemos el verde Tenemos el rojo Pues imaginaros Que nos metan El negro Y el Y el rosa O el azul Que son O incluso el amarillo También podría caer Con habilidades diferentes También es verdad Que pensar Que todos los Yoshi Tienen la habilidad de huevo No creo Que si sacan más Yoshi Sigan sacándolo Con la habilidad De huevo No sé Digo yo Yo creo que pegaría Que si sacan más Yoshi De colores Por ejemplo Pues oye El negro Al estilo del Shai Gai Si sale un Yoshi negro Pues tenga El cañón Mientras que sale un Yoshi rosa Tenga precisamente Pues a lo mejor Esa Esos corazones No sé qué pasará A lo mejor Todos tienen La habilidad de huevo Podría ser también Al estilo También como lo que pasa Con Birdo Que exactamente lo mismo Aun estando el Birdo Y el Birdo Celeste Tienen la misma habilidad Habrá que ver También cuáles son Las habilidades Si es que traen Alguna nueva habilidad Los más candidatos A entrar Pues oye Serían Yoshi negro Que podría venir Perfectamente Como digo Con ese cañón Al estilo de Shai Gai O incluso El Yoshi rosa El Yoshi celeste Y yo diría También como cuarto El Yoshi amarillo Que podría venir Incluso con la habilidad De monedas Que lo fliparíamos Todos en colores Y ya también Lo estuvimos hablando Aquí en el canal Hace tiempo De que era candidato Entonces Como poder Podría entrar cualquier color Realmente Cualquiera de ellos Entrará Seguro alguno Entrará Lo que no sé Si nos dará La posibilidad o no De conseguir A Yoshi Y a Reno Nuevamente Piloto que ya sabéis Que viene de las navidades De como De esa posibilidad De conseguirlo en navidad Pero a lo mejor Dar nuevamente Esa posibilidad De conseguirlo O incluso Cabe la posibilidad De que llegue Un nuevo mega singular De Yoshi Que también Al fin y al cabo Es un personaje importante Y a muchos Os gustaría ver Seguramente Un nuevo Yoshi mega singular No lo sé Y yo creo que Habiendo a lo mejor Un mega singular Y viendo un poquito Las cosas No sé Si tendremos Nuevo mega singular Si que apostaría Más porque Llegaran Variantes de colores Y lo que habrá Si esas variantes De colores Todas tienen La misma habilidad O si esa habilidad Varía Podrían perfectamente Como digo Meter simplemente Dos colores nuevos Y a lo mejor En la primera temporada Meter al verde Con el negro Que sea nuevo Y la segunda Meterla con el rojo Y otro de los nuevos Al estilo Muy similar A lo que se ha visto Con la del hermano martillo Yo creo que quizá Va a ir por ahí Los tiros Ojalá por lo menos Podamos Si que ver Un nuevo circuito Que eso si Si que lo queremos Y además Si es una temporada De Yoshi Por favor Aparte del circuito Yoshi que conocemos Traernos otro circuito Más Por favor Así que Tendremos que ver Tendremos que esperar Quiero que obviamente Vosotros también En los comentarios Me dejéis Vosotros Que pensáis Que va a pasar Que Yoshi Creéis que llegará Que va a pasar En esta temporada Y que circuito Decidme que circuito Que Yoshi Que de color Queréis que llegue Y cual creéis que va a llegar Así que nada más que deciros Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejarme un buen like Compartirlo con vuestro amigo Y suscribirse para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós